Se destiran aquí los alcoholes finos con las exigencias de una industria que por casi dos décadas mantiene prestigio en la exportación. Soy el encargado de que el alcohol salga con buena calidad y con todos los requisitos que el laboratorio requiere. En ese sentido, ¿cómo ves que marcha el proceso industrial acá? El proceso marcha bien, tenemos un gran porciento de eficiencia a nivel nacional e internacional también. Desde su apertura en 2005 la planta logra ser eficiente y ha sido la primera etapa de este año muy favorable en cuanto a la calidad y crecimiento fabril que posibilita procesar unos 90.000 litros diarios. La planta está de forma estable, está trabajando bien, con buenos resultados productivos y de calidad y eficiencia. Este trimestre ha sido muy favorable para la empresa mixta con la fuerza de trabajo que tenemos que ha sido estable. No hemos tenido ninguna deficiencia con la fuerza laboral. La empresa mixta Alfisa S.A. también tiene proyecciones para nuevos encadenamientos con la colindante unidad empresarial de base Torula Sin Fuegos. Montar una columna de agua ardiente en nuestra planta con una capacidad potencial de 45.000 litros de agua ardiente día. Es decir, con eso anexamos la fábrica de ron de derivado Torula y podemos producir una línea de ron cubana con buenas características de sabor, de olor para la venta nacional o internacional. Con ese nuevo proyecto, más su compromiso en la producción de alcoholes finos, Alfisa S.A. se ratifica como una entidad que desde el centro sur de Cuba consolida su prestigio en los mercados nacional y foráneo. Mayelin del Sol, Notisur.